Mañana será el turno para el CAI Zaragoza que recibirá el Nancy francés en una nueva jornada de EuroCup. Podrán ver el partido en directo en el canal HD de Aragón TV. Primer partido europeo para el CAI Zaragoza bajo las órdenes de Andreu Casadeval, cuyo objetivo es, ante todo, levantar el estado de ánimo de un equipo que ha perdido la confianza en sus posibilidades. El nuevo técnico caísta lo tiene muy claro. El factor mental será decisivo en los próximos días para revertir la situación. La sensación es que al equipo mentalmente le cuesta asumir las derrotas. Evidentemente cada vez que hay una derrota pesa más. Para cambiar la dinámica lo primero es tener continuidad. Sobre todo consistencia. Un partido dura 40 minutos y hay que saber sufrir los 40 minutos. Y lo segundo, valentía y coraje cuando las condiciones del juego se tornan desfavorables. Yo creo que esto es un juego de valientes y uno de ser valiente no tan solo cuando está acertado, sino también cuando no le salen las cosas. Por último, el técnico sabe que cuenta con el apoyo de la grada. Hemos de luchar hasta el último segundo porque nuestra afición a tope hace que los equipos contrarios se encojan. Y eso es lo que tenemos que buscar. Para el choque de mañana el CAI recupera a Diner aunque no estará a tope. Por su parte, el Nancy ha dado de alta hoy mismo a su último fichaje, el ex NBA Michael Pietrus. ¡Un, dos, tres, equipo!